¿Qué hace falta, presidente, para que pueda darse esta regularización? Yo tengo confianza de que lo va a hacer el presidente Biden. Nos vamos a volver a reunir, se acordó eso, y tengo confianza de que va a ser una propuesta, porque en efecto los gobernadores del Partido Republicano, el de Texas y el de Florida, tienen una actitud muy antimigrante, muy inhumana y muy politiquera, porque como vienen las elecciones y hay un sector de la sociedad en Estados Unidos que no quiere que lleguen los migrantes, ellos están sacando raja con eso y de manera demagógica hablan de que van a ser intolerantes y que no les va a temblar la mano y que van a haber esas leyes severas para perseguir y detener a migrantes. Pura publicidad, ni siquiera se puede decir propaganda, pura publicidad corriente y puras amenazas vulgares. Y les va a ir muy mal a ellos, porque los hispanos no van a votar por esas autoridades que están en contra de los migrantes, porque todos, todos, todos tenemos algún origen migrante, todos, en el mundo. Este es un mundo de migrantes. Estados Unidos se constituyó la gran nación que es gracias a los migrantes. Pero hay esta actitud muy hipócrita que se da siempre, pero se agrava o se profundiza cuando hay elecciones.